Buenas noches. Hoy la entrevista será con Carolina Cose, precandidata a presidencial por el Frente Amplio. ¿Cuáles son los desafíos que tiene la coalición de izquierda para obtener un cuarto gobierno? ¿Qué hará Carolina Cose para diferenciarse de los otros tres precandidatos? Bienvenidos a Plan País. Le doy las buenas noches a Eugenia, mi colega, que estuvo trabajando en hacer un perfil precisamente de Carolina Cose. Efectivamente, Carolina Cose es la única mujer que queda en esta elección interna, tanto en el partido de gobierno como en todos los partidos. Fue presidenta de Antel, fue ministra de Industrias y si bien los votos no se heredan, tiene el apoyo de la vicepresidenta Lucía Topolansky y del expresidente Mujica, que son importantes. Vamos a ver el informe. Carolina Cose nació en un hogar de intelectuales. Su padre es el actor y director teatral Villanueva Cose y su madre la profesora de Historia, Zulma Garrido. En la actualidad es la única candidata mujer a la presidencia, pero siendo ingeniera, moverse en un ambiente mayoritariamente masculino no le es extraño. En la facultad éramos muy pocas. El ambiente era un ambiente masculino, pero lo que nos unía era muy fuerte, que era el gusto por las disciplinas que estábamos estudiando y el gusto por la ingeniería. Igual que te traten como un varón todo el tiempo, es un poco duro. Cose es madre de dos hijos, Rodrigo y Ángeles, por los que tuvo que posponer dos años sus estudios. Egresó de la facultad en 1991 con el título de ingeniera electricista y obtuvo en el año 2009 el título de mágister en Ingeniería Matemática. Entré en la facultad en el 80 y me quedé embarazada de mi primer hijo, tipo por ahí fines del 80, una cosa así. ¿Cuántos años tenía? 18, lo tuve con 19. Y fui embarazada hasta que ya no podía más a facultad, con una barriga enorme, ya no podía más. Y bueno, ahí tuve a mi nene en julio del 81, casi enseguida tuve a Ángeles, a mi 83. Como ingeniera trabajó en el sector privado para empresas como Siemens, Codetel, Edesur o Berizón. En el año 2007 pasó al sector público, a cargo del Área de Desarrollo Informático y Telecomunicaciones de la Intendencia de Montevideo, y luego fue designada directora de la División Tecnología de la Información. En el año 2010, el presidente Mujica la designó presidenta de Antel, cargo que desempeñó hasta el año 2015, cuando el presidente Tabaré Vázquez la designó frente al Ministerio de Industrias. En enero de 2019 renunció al Ministerio para lanzar su precandidatura a la Presidencia de la República, impulsada por el Movimiento de Participación Popular. Donde sentimos la mayor cercanía, la más cantidad de afinidades, fue con Carolina y eso lo pusimos a votación en el plenario y eso fue ampliamente mayoritario. Y nosotros parece que es el momento histórico de colocar arriba de la mesa la posibilidad de que una mujer sea presidenta de la República. No solo por el hecho de ser mujer y la emergencia del tema de la igualdad de género que se ha instalado en nuestra sociedad con mucha fuerza, particularmente en los sectores más jóvenes o en las nuevas generaciones, y creo que habla del Uruguay de la igualdad, sino porque Carolina tiene, además de ser mujer, tiene la capacidad suficiente, la solvencia necesaria para resolver problemas complejos. Lo ha demostrado a lo largo de su gestión, en frente de Antel, en frente del Ministerio de Industria, tiene capacidad, tiene liderazgo y tiene la capacidad de fijar un rumbo y perseguirlo. Y el país de mañana tiene algunos desafíos muy importantes como son las transformaciones en el mundo del trabajo. Y esas transformaciones en el mundo del trabajo que tienen que ver con toda la tecnología, la innovación y demás, las tiene recontra claras Carolina. Bueno, Cose creo que es una compañera que ha demostrado y que tiene una trayectoria absolutamente atendible para ser candidata a la presidencia. Tiene dentro de sus atributos el haber tenido la responsabilidad, nada más ni nada menos, de ubicar a Uruguay en la modernidad de lo que son las comunicaciones y las telecomunicaciones. Los desafíos que tuvo este país cuando Carolina Cose era presidenta de Antel nos dejaron en un nivel que hoy podemos disfrutar y que, entre otras cosas, explica programas como el Plan Saibal. Además del MPP, su postulación es apoyada por los sectores rumbo de izquierda, encabezada por el senador Marcos Otegui, de frente del exsecretario político del Frente Amplio Gonzalo Reboledo, el Movimiento Verde Ecologista, el Partido Socialista de los Trabajadores, la lista 764 del exdiputado Pablo Álvarez y lista abierta, encabezada por la diputada Carmen Beramendi y el ministro de Industria, Guillermo Monsequí. Y le damos las buenas noches a la precandidata por el Frente Amplio, Carolina Cose. Buenas noches, bienvenida, un gusto recibirla. Bueno, muchas gracias. Carolina, en esta jornada los trabajadores de Montevideo Gas, conjuntamente con el PITZNT, convocaron a un paro general parcial, que fue de 9 a 13 horas, mañana jueves nuevamente va a haber reunión del PITZNT con el objetivo de evaluar si convocar a un paro general de 24 horas. Y la preocupación de los trabajadores es que el Estado, que desde el Gobierno, se intervenga para evitar los despidos. Y hoy, conversando en Radio Uruguay, el presidente del PITZNT, Fernando Pereira, habló de la posibilidad de reestatizar Montevideo Gas. ¿Usted cómo está observando este tema, donde obviamente los más perjudicados, la parte más débil, son los trabajadores que hoy están en huelga de hambre, ya desde el 29 de abril? Sí, yo leí unas declaraciones muy buenas del ministro actual de Industria y Energía, Guillermo Monsechi, a las que adhiero en su totalidad. Y en particular en este punto coincidimos, coincido con él, en que los trabajadores tienen derecho a tomar las medidas que crean convenientes. Y hay una situación, que es que la empresa tiene una concesión, que va a tener que cumplir en el marco de la ley las cosas que tenga que cumplir. La preocupación del Gobierno será la preocupación central que los usuarios reciban aquello por lo que pagan. Y después, las soluciones para que eso suceda, falta todavía para ponerla sobre la mesa, porque lo primero es que la empresa tiene que cumplir una concesión que tiene desde el año 2000. Es una concesión de obra. Y bueno, hay que actuar con pie de plomo porque esa misma empresa tiene a Uruguay en un juicio internacional. Por lo tanto, el Gobierno tiene que ser muy cuidadoso. ¿No es menos cierto que pertenece a un país que es socio de Uruguay, nada menos que Brasil, en el Mercosur? ¿Eso también puede ser una limitante? Es decir, la forma como Uruguay procede también tiene que ser muy cuidadosa porque en definitiva es una empresa brasileña. No, eso en sí mismo no es la diferencia de cualquier otra empresa que tenga una concesión de obra y tenga que cumplir el contrato. Es mucho que los trabajadores pidan esta idea de reestatizar y que la distribución se haga desde el Estado. ¿Es viable eso en el Uruguay hoy? Eso... Hay como unas ansias de adelantarse a discusiones antes de que las cosas... de darle oportunidad a las cosas a que se resuelvan. Esas discusiones quizás vendrán si vienen después. Ahora todos tenemos que entender que Uruguay está en un arbitraje internacional y cualquier cosa que se diga es usada en nuestra contra. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que el gobierno va a hacer. Aplicar el marco normativo actual y se tendrá que cumplir, tendrá que pagar multas. No me acuerdo de memoria del contrato de concesión, pero tendrá que cumplir eso. En esta campaña electoral se ha puesto sobre la mesa el problema del empleo, como dentro de la situación económica, como uno de los temas claves para la sociedad uruguaya. ¿Cómo está viendo usted, como ingeniera, como ex ministra de Industria, cómo está viendo la situación económica del país? Yo creo que el tema del trabajo es central. Creo que Uruguay, nuestro gobierno, nuestros gobiernos han tenido el gran mérito de crear cientos de miles de trabajos y en este momento en que tenemos un viento en contra, abiertamente en contra de la región, digamos, con respecto a nuestros productos, con respecto a la colocación de productos de Uruguay. Ha mantenido nuestro gobierno el país estable, un país creciendo, pero creo que el trabajo es un tema central y que hay que incorporar acciones nuevas en la política económica de aquí en adelante. ¿Qué tipo de acciones? Bueno, acciones que contrarresten ese viento en contra y que nos den aire para hacer otras cosas que enriquezcan la matriz productiva y nos den más solidez. Por ejemplo, la promoción de la obra pública es un tema que genera trabajo, es un tema bastante usual cuando hay una depresión o un enlentecimiento económico utilizar el recurso de la obra pública, que el Estado lo utilice para generar trabajo. Para utilizar ese recurso vamos a tener que acudir a la inversión privada con herramientas que ya tenemos pero que tenemos que mejorar sustancialmente como las PPP, que son muy lentas y hay alguna otra cosita que hay que hacerle. También recurrir al mercado minorista de capitales como hizo UTE con un parque eólico, no lo hemos repetido. Creo que habría que mirar una serie de proyectos de infraestructura y ver en qué partes eso puede ser una oportunidad, hay una capacidad de ahorro de los uruguayos que está ahí y que no tiene dónde colocarse. Bueno, sería bueno que tuviera en obra pública. Hay otros elementos adicionales para estimular la inversión privada y algo también de inversión pública, pero la obra pública en sí mismo es un efecto anticíclico que permite contrarrestar eso. Ahora, si hacemos solo eso, vamos a tener una medida de alivio, de aire, pero no es una medida definitiva. Entonces yo creo que al mismo tiempo hay sectores que tienen un lugar en el escenario mundial actual, sectores potentes de futuro que están concentrados en Montevideo. Por ejemplo, el software, el audiovisual, el diseño, la biotecnología. Y creo que hemos construido las condiciones para multiplicar esos trabajos en el interior. ¿Y cuáles son esas condiciones? Hemos construido una UTE, que es otra UTE, con polos tecnológicos en todo el interior. O sea que hay gente capacitada en el interior de nuestro país para trabajar en esto. Estas son industrias que precisan gente. Y que está un poco saturado el tema de Montevideo. O sea que le daríamos un nuevo contingente de personas. ¿Por qué cree usted que todavía no se ha podido hacer? Porque necesitamos medidas que estructuren ese camino. Que una empresa cuando va a hacer un proyecto para San Francisco, para Silicon Valley, para Nueva York, como hacen todas las empresas de software, encuentren una ventaja en además tomar equipos de personas en el interior. Que además se puede hacer porque como hay fibra óptica y telecomunicaciones, no es necesario estar en Montevideo. Lo mismo pasa con el audiovisual. Hace unos meses, todavía era ministra, sacamos una medida para estimular la industria audiovisual. En el mundo se la conoce como Tax Break, que es la devolución de parte de lo que las producciones internacionales o nacionales gasten en Uruguay. Hace unos días en el Festival de Cannes, la revista que está circulando, muestra un mapa del mundo que dice Uruguay de un vistazo. Y en América Latina el único lugar marcado es Uruguay. Por esa medida. Entonces realmente son medidas que impactan, traen nueva actividad. Tenemos gente capacitada para eso. Usted hablaba de la inversión pública, pero también está planteado y está en la discusión el problema del déficit fiscal. Yo hablaba de la obra pública. De la obra pública, que no es lo mismo que la inversión pública. Pero con un déficit fiscal a los niveles que está, ¿se puede igual pensar en la obra pública? Sí, se puede. De hecho se hizo obra pública durante este periodo. Lo que creo es que hay que, los elementos para la inversión privada, moverlos mucho más. Creo además que hay algunas estrategias que tenemos que mejorar. Por ejemplo, cuando tú ofrecés una obra en participación público-privada de 40 millones de dólares, quienes tienen la espalda para arriesgar eso en el exterior, 40 millones no les mueve la aguja. Entonces seguramente haya que armar un conjunto, un paquete y ofrecer un paquete más grande aún para atraer verdaderamente más inversión al Uruguay. Yo creo que el déficit es algo que hay que cuidar, mantener. Hay que mantener la misma conducta macroeconómica que se ha mantenido hasta ahora. De lo que estoy hablando es de agregar a la política económica y por qué. ¿Por qué hay que agregarle estas cosas de la obra pública, de llevar los sectores dinámicos al interior, de realmente tener una intensiva campaña de reconversión laboral? Porque los trabajadores tienen que estar preparados para trabajos que van a seguir cambiando. Porque nosotros tenemos que seguir disminuyendo el gasto, la gran mayoría del cual está destinado a educación, seguridad y salud. Por lo tanto nos queda un margen limitado. No creo que con medidas al barrer, sino en cada zona del Estado seguir viendo en qué se puede ahorrar. Mejorando la eficiencia del gasto, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de programas de atención a la infancia y está muy bien. Yo creo que es una prioridad. Quizás haya muchos que se solapen, quizás haya que tenerlos en un único paraguas y tener un fondo común a todos esos programas para tener más eficacia. Eso es mejorar la calidad. Pero el camino no puede ser solo disminuir el gasto y mejorar la calidad. Hay que aumentar los ingresos. Como en cualquier cosa que uno quiera que sea sustentable. Y para aumentar los ingresos tenemos que dinamizar la economía medio rápido, obra pública, estructurar que los trabajos, que además son los mejores calificados, son los mejores pagados, diseño, audiovisual, software, empiecen a ir al interior, reconversión laboral y tampoco nos podríamos quedar ahí. Porque si nos quedáramos ahí estaríamos resolviendo dificultades para el próximo periodo. Y nos tenemos que adelantar a las dificultades del futuro. Usted sabe que en esta campaña hay precandidatos que están manejando cifras. Desde cantidad de puestos de trabajo, como el caso de Juan Sartori, que habló de 100.000, hasta el precandidato Luis Lacalle Pou, que habla de ahorros por 900 millones de dólares. Anoche el ministro de Economía fue bastante crítico con este tema de achicar el gasto del Estado y señalaba que hay una composición social y económica que no hace tan sencillo pensar en ahorros de ese volumen. ¿Usted cree que se puede llegar a ahorrar 900 millones de dólares y a la vez también, por otro lado, estar pensando en números específicos de puestos de trabajo? No, porque esto no es una lotería, no es un juego. Estamos haciendo una campaña en la que estamos proponiendo, valga la redundancia, propuestas, formas de trabajo, que les estudiamos la prefactibilidad. Yo sé que las PPP hay que cambiarlas porque pertenecía al gobierno y vi lo que pasaba con las PPP, que demoran mucho, vi que hay una serie de ajustes que hay que hacerle. Sé que recurrimos al mercado minorista de capitales, que funcionó muy bien y no lo volvimos a hacer. Estoy proponiendo cosas que sé que funcionan, que precisan algunos cambios, pero no, esto no es un juego. Y la gente yo creo que es inteligente, que esas cosas, digamos... Usted misma lo decía, usted fue ministra de Industria. ¿Cómo ve la relación de los empresarios con el gobierno del Frente Amplio, con los precandidatos? Usted en particular ha tenido mucho contacto. Desde las cámaras empresariales se plantea un cambio de gobierno. optan por un cambio de gobierno, preferirían un cambio de gobierno. ¿Usted eso lo ha conversado con los empresarios? ¿Ha podido tener este contacto? Bueno, yo he tenido muchísimo contacto con empresarios y con empresarias en toda mi gestión en el Ministerio, del más diverso tipo. Y también hay que reconocer que hay una gran cantidad de empresarios jóvenes de una nueva generación que están trayendo una frescura interesante a la dinámica económica, a la dinámica del trabajo. Estoy pensando, por ejemplo, ahora en una empresa de alimentación del interior que ha introducido tecnología y que justamente le explicaba a otro empresario adelante de mí que había introducido tecnología importante, biotecnología y tecnología de automatización, que había empezado a introducir eso pensando que se le iban a disminuir los puestos de trabajo y resultó que le aumentó la productividad tanto que los mantuvo y los tuvo que capacitar porque precisaba que, o sea, que además subieron los salarios. O sea, hay una gran cantidad, no hay que generalizar, ¿no? Yo he tenido muy buen diálogo con una gran cantidad de empresarios y a veces me extraña cierta dualidad de los empresarios que están en una cámara y cuando tienen una charla individual se expresan de una manera y cuando se expresa a la cámara aparecen discursos que a veces me sorprenden, la verdad que me sorprenden. Pero yo lo que no voy a hacer es generalizar y voy a seguir hablando con los empresarios, como siempre he hablado, en conjunto de a uno, porque lo importante es la realidad y las cosas que uno sepa que son factibles. Usted recién hablaba de tecnología. Durante este gobierno había un compromiso asumido de todos los precandidatos, finalmente ganó el Frente Amplio, de aumentar un 1% para ciencia y tecnología. Desde la academia se señala que fue el Ministerio de Economía específicamente quien no hizo viable esa posibilidad. Más allá de la voluntad que pudiera tener el Presidente de la República, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía lo vio inviable. ¿Usted cree que el próximo gobierno del Frente Amplio, se tiene que comprometer con este incremento para ciencia y tecnología como una cuestión clave cuando estamos hablando de estos temas y estamos hablando del mercado de trabajo? Sí, yo te decía recién que estábamos proponiendo obra pública, reconversión laboral y trabajos del futuro para el interior, pero que con eso no alcanzaba porque había que anticiparse a las dificultades del futuro y es por eso que el desarrollo científico es tan importante. Yo no creo que con los números como los tenemos hoy se le pueda dar de entrada un 1% para ciencia sobre todo, para desarrollo científico, que es sin lugar a dudas el motor de la economía mundial y lo va a seguir siendo el desarrollo científico. O sea que si nosotros realmente queremos no solo resolver nuestras dificultades sino construir una base sólida para que Uruguay siga navegando en una posición buena a nivel mundial, tenemos todos que entender que es importante el desarrollo científico. Bien, ahora, creo que con algunas medidas que no llegan al 1% pero que son un camino y que empiezan a mostrar un camino haríamos grandes progresos. En particular creo que tenemos que reconocer grandes ventajas, tenemos los científicos que están formados fundamentalmente en la Universidad de la República y yo me plantearía retenerlos, también me plantearía atraer científicos de otros países para aumentar la masa crítica de doctores, de magisters en Uruguay, también me plantearía algún centro de investigación específico y por ahí seguir. O sea que hay algunos gestos que no son el 1% del PBI y que sin embargo empezarían a consolidar desde mi punto de vista un tono de énfasis. Hay además una gran oportunidad, porque yo estoy hablando de los científicos que son la base, pero también hay que ver el embrión del desarrollo científico que está en los chicos y chicas que están trabajando, algunos temas en Ceibal que hay que mirar con atención, en algunas cosas que se están haciendo en la UTU que también hay que mirar con atención. Entonces también creo que la educación tiene que mirar ahí, dónde tiene embriones de desarrollo científico y ahí invertir. Vamos a hacer una pausa y después de la pausa vamos a meternos con la educación. Ya volvemos. Usted decía, bueno, hay que prestar atención a lo que están haciendo muchos jóvenes a partir del plan Ceibal. Y otras cosas también, ¿eh? Están haciendo en otros lugares, en la UTU, en las universidades nuestras que están en el interior de la República, que eso ha sido un cambio fabuloso en Uruguay. Yo ahora haciendo campaña se me acerca gente que me dice, yo soy empleada doméstica, mis tres hijos son universitarios. Eso es fabuloso. Hay que seguir por ahí. Y el paso siguiente es, bueno, realmente retener a los científicos que tenemos y poner unas fichas en la dedicación total, porque una vez que nuestros científicos que son muy capaces salen al exterior, realmente acá se hace ciencia de calidad. Entonces después que salen al exterior es difícil que vuelvan. Es evidente que el gran escollo que tiene Uruguay está centrado en la enseñanza media y en la cantidad de adolescentes que no terminan secundaria y que eso hace muy complicado ese mundo que usted describe. En estos 15 años el Frente Amplio no ha logrado que esos números mejoren, que esos seis estudiantes de cada diez logren terminar nada menos que secundaria. ¿Qué hacer por ahí? ¿Qué herramientas utilizar para revertir esa situación? No sé cómo lo considera usted, si lo considera algo dramático, grave, preocupante. Es algo que hay que resolver y la resolución no viene de un solo lugar. En general creo que en el mundo actual y futuro ninguna solución de nada viene desde una sola área. No creo que ese problema, el problema del abandono, sea un problema de la educación. Creo que es un problema de la sociedad y hay que tomar medidas en la educación, pero también en otras áreas para empezar a rodear el tema. Por eso propongo escuelas siete horas, para aumentar el tiempo pedagógico desde la niñez, porque el mundo cambió, la estructura familiar cambió, va a seguir cambiando y es importante que los niños estén siete horas en la escuela, porque el modelo de cuatro horas responde a otra sociedad de hace 50, 60, más años seguramente. La sociedad ahora cambió. En términos de enseñanza media, hay muchas cosas que creo que hay que reconocer. Desde medidas muy pedestres, como por ejemplo, si faltan docentes, creo que los alumnos no pueden salir del centro educativo. Y eso es una forma de forzar que sigan habiendo actividades educativas adentro. De las más variadas, ¿no? Pero eso es una medida muy concreta que yo doy como ejemplo y que hay muchas formas de generar actividad educativa, aunque el docente no esté. ¿Le preocupa la restricción económica? Porque de todo esto, ¿no? Para retener a los chiquilines adentro de los centros de estudios, tiene que haber gente personal, tiene que haber recursos. A mí me parece que con los recursos que están se puede hacer mucha cosa. Porque yo me pregunto, si en el ámbito político unos gurises de una juventud política hicieron una iniciativa de dar clases particulares, de onda, y les fue bárbaro, dentro del centro educativo, ¿por qué no puede haber una organización para que unos se ayuden a otros con clases de puesta a punto? Por ejemplo. Y eso no requiere más recursos. Eso requiere una organización. Bueno, estoy diciendo una cosa, pero no todo es dinero. Esa es una primera cosa que me parece que es fácilmente realizable. Seguramente, a ver, como digo, me parece inevitable entender que a los docentes les tenemos que dar formación universitaria a como dé lugar, con universidad de la educación o sin universidad de la educación. Y yo también tengo elementos para entender que esto es posible, porque sé que hay muchas facultades de la Universidad de la República y muchos profesores universitarios que están con el ánimo de acercarse y de ayudar. Así que ese es un capítulo que también hay. Y creo, además, que los docentes de secundaria quieren mejorar su formación. No se resisten a mejorar su formación. Nadie se hace docente de secundaria para hacerse rico. Es una vocación el ser docente. Así que eso me parece importante. Y lo otro que me parece importante es que todos decimos que la educación es más que la educación. O sea, que la educación no solo es en el aula, ¿verdad? Que hay otras formas de aprender, desde el entretenimiento, el deporte. Pongámoslo en práctica y miremos lugar por lugar donde hay un centro educativo, ¿qué tiene alrededor? ¿Tiene un club deportivo? ¿Tiene un club donde se hace música? O donde hay, no sé, clases para tocar candombe. Empecemos a hacer acuerdos con elementos que también son educación, de manera de ir generando una red educativa en el territorio para contener a los jóvenes. Y para contener en el sentido social, pero darles herramientas para volar. Y usted dice que no se necesita, para todo eso que usted menciona, más recursos de los que hoy hay. Yo lo que digo es que, yo no voy a entrar con el jueguito de la lotería de cuántos recursos se necesitan. Pero lo que digo es que daría la sensación, analizando con más detenimiento estos temas, que no estamos hablando de una duplicación ni nada parecido de recursos. Seguramente hagan falta más recursos en algún tema. Pero en el marco de un plan, cuyo centro sea aprovechar lo mejor posible lo que ya tenemos. Además las cosas, perdón, yo como ingeniera aprendí, cuando recién empezaba a ejercer y a uno le planteaban un proyecto, uno pensaba que tenía que disponer de todo el dinero del proyecto de entrada. Eso no es así. En la realidad no es así. Hay que ir avanzando y en la medida que se van dando pasos, esos mismos pasos van abriendo posibilidades. Entonces yo lo que digo es, acordemos un plan de este tipo, una estrategia que rodea los centros educativos en el territorio, al mismo tiempo que se hacen cosas muy importantes, como la formación de los docentes, como separar los temas administrativos de los temas de la educación. La gestión, ¿no? Y eso hay que digitalizar. No tenemos que inventar la rueda, estamos en el mundo digital y tenemos capacidades digitales. 6% del Producto Bruto Interno para la educación. El Frente Amplio llegó al 5%, el compromiso era llegar al 6%. Es cierto que se viene un mundo de restricciones, de mayores restricciones. Sí, a mí me parece que es un camino al que hay que atender, pero es muy importante, siempre es importante darle recursos a la educación. Hace unos minutos estaba diciendo que el desarrollo científico es el motor de la economía. Siempre lo fue, pero ahora, obviamente, rompe los ojos que el desarrollo científico es el motor de la economía mundial. El Frente Amplio puede hacer que el desarrollo científico sea también el motor de la mejora social. Y eso no es menor, ¿verdad? Porque la ciencia abre, derriba fronteras, abre caminos, acerca a la gente. Estamos en campaña electoral y todo lo que de pronto se describe es muy optimista, pero uno tiene la percepción que el mundo que se viene a partir del 2020 para el Uruguay, quizás no solo para el Uruguay, es un mundo de muchas restricciones. Yo estoy de acuerdo. Donde va a haber menos de lo que hay. Yo lo que digo, no sé si va a haber menos de lo que hay, que no va a ser más fácil. Yo estoy de acuerdo que el mundo es cada vez más difícil y no se nos va a presentar más fácil. Por eso planteo hacer cosas distintas. Yo no estoy planteando hacer las cosas mejor. Estoy planteando, por supuesto que hay que hacer las cosas mejor, pero no quedarse ahí. Estoy planteando agregar y hacer cosas nuevas. Porque si no hacemos cosas nuevas, no vamos a poder modificar nuestra matriz productiva y sin embargo tenemos la base para hacerlo. Y no vamos a poder ir logrando una solidez y una sustentabilidad que nos dé aire para atacar todos los temas. Yo no soy ingenuamente optimista, al contrario. Por eso creo que hay que hacer propuestas prefactibles para que la gente entienda un tono, para que entienda además y me devuelva, y es lo que hace la gente en la campaña, me devuelva su opinión, me devuelva su realidad. También me devuelven otras cosas muy lindas. Por ejemplo... Afecto. Y comparten conmigo momentos importantes de la vida de la gente y yo siento eso como... como... Claro, porque... Una gran responsabilidad. Usted fue, lo decíamos en el informe, presidenta de Antel, ministra de Industria, pero ahora está obviamente en otro rol donde tiene que ir a pedirle a la gente el voto. ¿No? Digo, es así. ¿Y cómo se siente usted en ese rol de pedirle a la gente? ¿Que confíe, que la voten? Yo lo que hago es a todos los lugares voy y la verdad va mucha gente. Realmente, creo que nuestra campaña viene muy bien, con una gran convocatoria de personas, realmente, locales llenos, vienen muy bien. Y yo lo que hago es expresar las propuestas y explicarlas. Después se abre una ruenda de dudas, me plantean dudas concretas como me estás planteando tú. Y yo lo que tengo ahí es como un taller, una sesión de trabajo. Y la verdad que me siento muy bien porque siento que de alguna manera estoy volcando aspectos de la realidad que yo conocí formando parte del gobierno, de herramientas que hay. Y estoy también adentrándome en el conocimiento y en la valoración de la gente. Cuando la gente se me acerca y me dice, de cualquier ocupación, mis dos hijos, mis tres hijos son universitarios, una modista se me acercó el otro día y me dijo, mis dos hijas son universitarias. Y yo me acuerdo, antes de que ganara el Frente Amplio, que yo me paraba frente a las telas y pensaba, ¿qué hago para conseguir una plata para pagarle el abono? Y ahora, con boleto gratis, con la universidad cerca de acá, o sea, también recibo eso. El sábado pasado ustedes, los cuatro precandidatos del Frente Amplio estuvieron en el acto. Bueno, por el aniversario de la Batalla de las Piedras. Y yo miraba y decía, bueno, pero, ¿cómo hacen los precandidatos del Frente Amplio para diferenciarse? Hay un programa único, aparecen permanentemente junto al presidente de la fuerza política. Y bueno, obviamente, todos querrán ser el candidato a partir de... O la candidata. O la candidata, ¿verdad? A partir del 30 de junio, por supuesto. Y cómo, ¿no? ¿Cómo diferenciarse? Entonces, ¿cómo diferenciarse por ahí sería? En realidad, mi afán no es diferenciarme. La estrategia y la decisión que tomamos en nuestra campaña es tomar el programa, bajarlo a propuestas concretas, que es lo que estamos conversando hace un rato, y salir a contar las propuestas concretas a la gente, chequear eso, también transmitirle a la gente cuestiones que veo del Uruguay y que mucha gente no conoce, y que después que las digo empiezan a reconocerlas, como por ejemplo, que pasan cosas maravillosas a la vuelta de la esquina y que a veces no nos enteramos, y eso empiezan a reconocerlo, que sí, que se dan cuenta que hay un liceo modelo a la vuelta de la esquina que antes no había, que cambió la vida como la de esta modista que yo estaba contándote. Entonces, es un proceso de reflexión. Yo me he propuesto, nos hemos propuesto salir con propuestas concretas, cada uno de nosotros tiene sus credenciales, la gente verá en nuestra trayectoria cómo actuamos, yo soy una persona que es muy medida en las promesas, pero que cuando digo algo lo llevo adelante, y creo que eso está demostrado, y después la gente tendrá que decidir responsablemente el 30 de junio, porque ahí se juega, se empieza a jugar a definir el partido de octubre, el partido de octubre no se define en octubre, se empieza a definir el 30 de junio. Usted decía que era, bueno, racional creo que dijo algo así, con las promesas, medida, medida, medida con las promesas, y yo pensaba, bueno, en este momento también está sobre la mesa el debate de si un próximo gobierno con esta situación económica tiene o no tiene que poner nuevos impuestos, si en realidad se le puede prometer a la gente, mire, no vamos a poner nuevos impuestos, y eso podría no ser medido. No. A ver. Sí, yo creo que ahí primero hay que recorrer otros caminos, y tengo todo el foco en dinamizar la economía, generar trabajo, generar sectores de futuro, creo que eso es posible, es razonable, y ahí va a estar el foco. Y también tengo la experiencia como ministra de que hay una cantidad de medidas que se pueden hacer en subsectores de la economía probando estímulos expresados con mucha claridad de que voy a probar si tomas este estímulo y te voy a medir al año, y si funciona voy a seguir. Y eso como ministra lo aprendí, lo realizamos en áreas de energía, funcionó, y creo que va a ser la tónica del gobierno que viene. Sector por sector y subsector por subsector con medidas específicas. Porque además... Porque entre otras cosas, por lo que dicen los empresarios, por lo que se ve en la sociedad, este es un país que es un país caro, es un país que... ¿Qué tolerancia hay para más impuestos? Para cobrarle a la gente más impuestos. Yo no tengo el foco ahí en este momento. Realmente, creo que con lo que tenemos y aprovechando, digamos, la capacidad de generar medidas estructurantes de los avances que ya tenemos, hay que ver qué pasa ahí. Hicimos unas medidas, unos meses, el tax break del audiovisual, ya está en la revista de Cannes. Hay que animarse a hacer esas cosas. La reforma de la seguridad social es algo que el Frente Amplio tiene que plantearle a la ciudadanía, rediscutir el tema. Mirá, ahí... A mí me parece que también discutirlo ahora, primero las cosas tienen que... Tiene que empezar un nuevo gobierno con un plan, tenemos que ver cómo dinamizamos la economía, cómo dinamizamos el trabajo, todo esto que te estoy diciendo que va a conseguir más activos. Porque, en realidad, los números del BPS dan más o menos empardados. Lo otro son prestaciones. Las prestaciones tienen que ver con nuestras políticas sociales que han sacado tanta gente de la pobreza. Bueno, en un próximo gobierno seguramente habrá que poner más foco en acompañar esas políticas sociales con políticas de trabajo genuino. Y eso requiere una mirada nueva en las políticas sociales. Entonces, mantener esas prestaciones pero generando trabajo genuino que acompañe esas políticas sociales, que se mezcle con las políticas sociales. Eso también lo hicimos, también hemos tenido alguna experiencia. Cuando usted sale de recorrida, ¿la gente le habla de los problemas de seguridad? ¿De que está preocupada? ¿De que está con miedo? No en todos los lugares. Pero yo creo que tenemos un problema ahí. Creo que los números son un problema. Y creo que también han habido avances. Por ejemplo, que se hagan los operativos y que no se deschaben antes. Cosa que hace unos años no se podía hacer y ahora se puede hacer. Eso no es menor. Que eso quiere decir que hay una maduración en la forma de trabajar. Seguramente esos operativos deban ser la regla general. ojalá se puedan hacer muchos más en toda la República. Seguramente haya que revisar. Creo que la policía está tecnificada como nunca. Está bien. Y creo que hay que usar esa tecnología de manera inteligente porque los delincuentes también tienen tecnología. Hay más cosas que hay que hacer. Porque igual que lo del abandono no es un problema de la educación. No solo del Ministerio y del Interior y la Policía. Y por eso una estrategia de convivencia como la que está liderando Leal en este momento me parece la adecuada. Porque me parece una primera aproximación a una integración territorial pre y post operativo. Porque después que se hace el operativo hay que venir. Hay otras cosas que hay que revisar. Por ejemplo cómo encarar el tema de los asentamientos en el que hemos recogido experiencia y hemos también recogido conocimiento en su complejidad. Por lo tanto es hora de empezar a tener otras aproximaciones para resolverlo. Algunas de las cuales se están haciendo en algunos barrios de acá. Dos o tres barrios. Por ejemplo intervenciones urbanas en una tónica de que haya gente en el asentamiento por ejemplo que quiera liderar un proceso de inclusión social. Eso es fundamental ¿verdad? Construir una biblioteca. Este es un país que está muy fragmentado políticamente. Cuesta mucho los acuerdos los consensos y todo indica que quien gane no va a tener mayoría parlamentaria. Por lo menos en la foto de hoy o por lo menos es un escenario que aunque después no se concrete habría que imaginárselo pensarlo. ¿Cuánto le preocupa al Frente Amplio no solo a usted al Frente Amplio esa permanente fractura que hay en el sistema político prácticamente en todos los temas? Acá hay dos proyectos de país uno es el del Frente Amplio y el otro no sé cuál es pero el otro propone más o menos sacando factor común un digamos gobernar para pocos y sálvese quien pueda digamos no es un tema de que nadie quede atrás hay un proyecto de país que el Frente Amplio ha trabajado en sus gobiernos desde que es gobierno y si hay algo que no se le puede decir es que los gobiernos del Frente Amplio se olvidaron del programa todos los gobiernos del Frente Amplio trabajaron en los puntos del programa y para mí eso tiene un nombre y es credibilidad bien hacia el futuro no sabemos cómo van a salir las elecciones y realmente no tenemos elementos científicos para pensar si es con mayoría parlamentaria o si no es como sea que sea la nueva época del Uruguay para mí es una época que requiere mucha construcción política y la construcción política no pasa solo por los políticos pasa fundamentalmente por la gente la gente quiere participar quiere ser parte de la solución y la demostración de eso estuvo hace unos días en la marcha del silencio toda esa gente ahí se está expresando sobre un tema complejo en la historia del Uruguay y toda la gente que va a la marcha del 8 de marzo se está expresando también entonces no es que la gente está indiferente es que necesita un marco de participación y eso es lo que precisamos para que la política en Uruguay se enriquezca que el Frente Amplio digamos sea un partido activo que proponga la participación que los comités salgan afuera que incorporen la tecnología no para sustituir la reunión que es insustituible sino para mejorarla y acortarla porque los tiempos del mundo son distintos Carolina José gracias por haber venido esta noche ha sido un gusto recibirla en Plan País muchas gracias hacemos una pausa y ya volvemos se viene Gerardo Caetano le damos las buenas noches a Gerardo Caetano ¿cómo estás Gerardo? ¿qué tal? ¿cómo estás? bueno paso por aquí una de las precandidatas del Frente Amplio Carolina Cose la interna del Frente Amplio según las encuestadoras está liderada por Daniel Martínez pero bueno es lo que plantean las encuestadoras a la foto de hoy sí el Frente Amplio está desarrollando una campaña interna particular porque si uno la compara por ejemplo con la del Partido Nacional en el Partido Nacional hay una competencia dura en algunos momentos hasta crispada y eso hace que la competencia se mueva tenemos al Partido Colorado en donde bueno tal vez la disputa es un poquito más moderada pero tal vez lo está desafiando a a Sanguinetti en los dos partidos no hay todavía programa común lo que hace que las diferencias programáticas sean importantes el Frente Amplio es distinto en el Frente Amplio hay un solo programa hay cuatro candidatos que muchas veces cosa especialísima se presentan juntos muchos pensaron que era una estrategia para afirmar la idea de que el Frente Amplio estaba unido aun cuando no estuvieran los grandes candidatos del pasado pero sin embargo bueno eso hace que la interna Frente Amplista se mueva poco tú piensas que desde que arrancó prácticamente el lugar de los distintos candidatos no se ha movido el favorito era Daniel Martínez por diversas razones la competencia era Carolina Cosa estaba Oscar Andrade y luego Mario Vergara eso si tú ves cómo se han movido las encuestas no ha variado por lo menos no ha variado hubo un un amago de acercamiento más bien en el verano de Carolina Cosa pero luego se detuvo y no hay variantes no hay variantes dicen que en política la clave es parecerse y diferenciarse y eso en el Frente Amplio es clave porque el Frente Amplio es diversidad ideológica pero unidad política lo ha sido siempre y es articular eso que es el valor de la unidad política pero también bueno mostrar los perfiles sobre todo cuando hay cuatro candidatos diferentes Carolina Cosa tiene una diferencia marcada es la única mujer que hoy está en la campaña electoral eso le da una singularidad y veremos y este es un factor veremos cuántas cuántas mujeres votan a Carolina Cosa hay quienes plantean de que hay una asociación de género muy fuerte en digamos la construcción del voto hoy en el Uruguay y particularmente dentro del Frente Amplio pero eso no alcanza eso no alcanza es decir hay que combinar otro tipo de elementos uno tiene a Daniel Martínez que tiene atrás bueno la mayoría de los sectores tiene muchos aparatos tiene una construcción que está firmada por una presencia de Daniel Martínez desde hace tiempo en las mediciones de opinión pública Carolina Cosa llega desde una instancia de gobierno que le ha dado porte de gobernante en particular en algunos temas es una candidatura de la modernidad es una candidatura de ciencia y tecnología es una candidatura que afirma de alguna manera una visión actualizada sobre sobre los distintos temas pero es como un acercamiento reciente a este nivel de competencia política revela autoridad revela autoridad revela capacidad de decisión algo que ya se le había reconocido en el ejercicio de sus cargos públicos pero quien lo respalda quien respalda a Carolina Cosa es muy diferente a ella el MPP tú dirías que Carolina Cosa tiene el perfil decís vos el perfil la estética el carisma ya no de Mujica sino del MPP parece que no eso no necesariamente es un problema es un asunto el tema es cómo combinarlo claro cómo complementás cómo eso que 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 es marcado puede resultar una complementación el tema es que los núcleos de votación del MPP están en los barrios populares y allí la singularidad del crecimiento del MPP está en el arraigo de Mujica que funcionaba sobre todo en ese tipo de barrios cuando este Mujica no 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 personalizó la campaña le fue muy difícil transferir los votos ¿por qué? y bueno porque Mujica tenía ese arraigo popular veremos qué ocurre ahora distintos son los casos de quienes para mí están fuera de la competencia que es Oscar Andrade que tiene otro perfil otra oratoria otro aparato político y Mario Vergara que es el que aparece más desguarnecido en términos de apoyo sectorial pero tal vez con una solidez de manejo económico muy fuerte lo cierto es que Carolina Cose hoy se plantea como la única alternativa que le podría disputar la precandidatura presidencial en el Frente Amplio a Daniel Martínez y bueno falta un mes y poco por lo que la consulté y es una impresión personal no no va a cambiar mucho ella la forma de hacer campaña no va a buscar diferenciarse tanto con los otros precandidatos eso de bueno de criticar al otro de criticar su impronta no me lo imagino por lo menos no es que dentro del Frente la diferenciación no pasa por criticar al otro precandidato no ninguno va a entrar en esa ninguno ninguno ha entrado hasta ahora ninguno va a entrar en lo que resta la clave es la diferenciación desde otras perspectivas más política más políticas más políticas y allí uno diría que la clave de diferenciación de Carolina Cose pasa por lograr la mejor complementación posible con José Mujica y con lo que representa el MPP y yo creo que ahí todavía no se ha encontrado esa articulación entre otras cosas porque es muy difícil encontrar una articulación con José Mujica José Mujica no le transfirió no le pudo transferir los votos a Lucía Topolansky que tenía un carisma similar no pudo transferirle los votos al Pacha Sánchez que tenía una un perfilamiento similar el tema es cómo lograr la complementación de dos diferentes le queda un mes le queda un mes un poquito más pero sí un mes un mes un mes y unos días a mí me da la impresión de que para realmente competir algún cambio tiene que hacer gracias Gerardo nos despedimos volvemos el próximo miércoles en Plan País buenas noches gracias a todos y a todas por habernos acompañado ¡Gracias!